Uno de mis postres favoritos son las galletas de chispa Así que ella nos trajo hoy la receta de esas mismas galletas Pero en una versión con mucho menos calorías Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Salome Cocina Hoy tengo un capítulo especial Y es que me acompaña Nutriari Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ella es nutricionista y nos va a dar unas recetas divinas y saludables, ¿verdad? Sí, totalmente, que nos van a ayudar muchísimo a combatir la ansiedad que nos da por comer un dulcito Uno de mis postres favoritos son las galletas de chispa Así que ella nos trajo hoy la receta de esas mismas galletas Pero en una versión con mucho menos calorías Así que sin más, nos vamos ya con esta preparación Para elaborar esta receta, lo primero que debemos hacer es pesar y medir todos nuestros ingredientes En esta preparación se sustituyeron los ingredientes tradicionales por una versión más saludable Y ahí yo les voy a explicar En la receta normal se utiliza harina común Y en esta ocasión vamos a estar utilizando estas harinas Que son muy saludables Ya que nos aporta por un lado la harina de avena, fibra Y por el otro lado la harina de almendras nos aporta grasas buenas Entonces esto es un carbohidrato complejo con una grasa buena Y nos va a dar una buena combinación Entonces agregamos nuestras harinas Y el polvo de hornear Que es para que las galletitas queden más esponjositas Y en la receta tradicional utilizamos azúcar Azúcar morena o azúcar blanca común En esta ocasión vamos a estar utilizando un azúcar El monk fruit Esta azúcar es relativamente nueva Porque le llaman la fruta del monje Es buenísima porque posee cero calorías Pero no es como los edulcorantes que dicen cero calorías Y cuando te vas a la tabla nutricional dice dextrosa U otros ingredientes que igual son azúcar Este edulcorante no posee ningún tipo de azúcares añadidos Si por casualidad en la localidad donde ustedes viven No está este exactamente Pueden utilizar algún otro Sí, claro Pueden sustituirlo por 5 saberes de esplenda O también por trubia, stevia granulada Les va a servir perfectamente Así que no hay excusa para no hacer esta deliciosa receta Bueno, entonces mezclamos la harina El polvo de hornear Y el azúcar Unimos todo Que se vea como se vea acá Y ahora vamos a hacer un pequeño orificio Para agregar los líquidos Vamos a empezar con el aceite de coco En la versión original de la receta se utiliza mantequilla ¿Aquí por qué cambiamos por aceite de coco? El aceite de coco es una de mis grasas favoritas ¿Por qué? Porque esta nos aporta triglicéridos de cadena media Es decir, estos se absorben directamente en el intestino Y no pasan por un proceso de digestión Entonces, de verdad que es buenísimo Son cosas un poco complejas A veces, por ejemplo Yo toda la vida he utilizado aceite de coco Porque donde yo crecí había matas de coco Pero boom, boom Con el aceite de coco Y ahora se usa la harina de coco La leche de coco, todo de coco Y el azúcar de coco El azúcar de coco Pero de un coco Por aquí la voy a dejar el link Si no han visto el capítulo De Bien Me Sabe O del Manjarete Donde yo preparo la leche de coco Realmente la leche de coco El aceite de coco Se extrae del coco Si usted piensa Quizás que esos productos Son un poco costosos para su dieta Vea esos capítulos Para que vea Que fácilmente de un coco natural Usted puede sacar leche de coco O aceite de coco Entonces, mezclamos ya el aceite Ahora le vamos a agregar un huevo Esto es igual que en la receta original El huevo El huevo es un súper alimento Casi que en todas sus versiones Menos frito, pero Mezclamos Y ahora aquí sí tienen que darle Con mucha fuerza Para que se una toda la mezcla Yo veo que esta receta Es como poquita cantidad Eso es para que no abusemos Lo que pasa es que también Existe como que el tamaño De la porción ¿Qué pasa? Si hacemos unas galletas pequeñas Es una porción normal Porque recordemos algo Muy importante El hecho de que un postre Sea saludable No significa que yo me puedo comer Grandes cantidades Porque como lo dije En un principio Nos aportan carbohidratos Nos aportan grasas Nos aportan calorías Solo que son una mejor fuente De nutrientes Que en su versión normal Pero igualmente Nos aportan Una galletica de esto En una persona Que está en un régimen Para bajar de peso ¿Cuántas galleticas de estas Puede comerse a la semana? Bueno De tres a cuatro galletas Dos diarias Dos diarias O sea que por ejemplo El martes Se comen dos galleticas Y el jueves Se comen dos galleticas Que de esta preparación Va a tener muchas meriendas saludables Para casi que todo un mes Porque son dos O así como yo Que comparten con las niñas Mis hijas Comen este tipo de preparaciones Y les encanta Porque de verdad Que el sabor Queda muy muy agradable Se siente la diferencia Pero también queda divina Entonces por último Vamos a agregar el chocolate Que no es cualquier chocolate repostero Debe tener unas especificaciones Como Si es 70% de cacao Buenísimo No importa que contenga azúcar Solo tenga mucho cuidado Que no la tenga De segundo ingrediente Sino que sea parte De los últimos ingredientes O simplemente Chocolate sin azúcar Y lo cortan en trozos Perfecto Miren ya Que ya esto está Súper listo Entonces vamos a buscar Nuestra bandejita Para armar las galletas Y llevarlas al horno Ya estamos listos Para armar las galleticas Vamos a utilizar Dos cucharitas Y Ariana me está explicando Cuál es el tamaño adecuado Si Es del tamaño de una trufa No sé si han comido esto O es más o menos Este tamaño Hacen una bolita Listo Así Ajá La aplastamos Pero queda bastante pedacitos De chocolate en cada galleta Si Y así vamos a ir continuando Hasta preparar todas las galletas De verdad que esta receta Me está sorprendiendo Es casi que más sencillo Que la versión original Y sale muchas variedades Para hacer una merienda perfecta Que otro super ingrediente La podemos combinar Bueno Estas galletas Las pueden acompañar Perfectamente Con un yogur Ya sea yogur descremado O yogur griego Y le estarían aportando Proteína Porque es importante Que todas nuestras comidas Incluso nuestras meriendas Tengan macronutrientes Y aquí estamos teniendo Todo junto O sea Carbohidratos Grasas buenas Y proteína Con el yogur Entonces Es una muy buena combinación Ok Entonces ya saben Tienen que hacerlas Para las personas Que quieran conocer más Acerca del trabajo Que hace Ariana Abajo Debajo del botón de suscribir Quedele allí por cierto Porque esta es la primera De otras recetas Que vamos a estar compartiendo Con ustedes En su versión saludable Está el link directo Para que vayan A la cuenta de Ariana De Instagram Donde a diario Está compartiendo Recetas saludables Rutinas de hacer ejercicio Y muchos tips reales Por una profesional Que los va a ayudar A entender mejor Cómo funciona La alimentación Y el cuerpo humano Porque tiene que ser Un equilibrio De mente y cuerpo No solamente Es hacer una dieta O no solamente Es hacer ejercicio Es tener una vida balanceada Y a veces Nos dejamos llevar Por otros consejos Que hay por allí Que realmente Son personas que no tienen Un conocimiento De cómo funciona El cuerpo humano Y eso más bien Les puede traer Unos problemas de salud Así que yo les recomiendo Que soy chef profesional Y que tengo años Cuidando mi salud Es tener una vida balanceada Y que se guíen Bajo un profesional Así es Porque bueno Recordemos que Como dice Salome La vida es un balance Entonces todo alimento Se puede consumir Ningún alimento es malo Lo malo son las raciones Entonces no hay que excederse Hay que fluir Y no satanizar ningún alimento Por ejemplo Aquí hay chocolatico Y nos lo vamos a disfrutar Así que bueno Vamos a llevar esto al horno ¿Por cuánto tiempo? De 10 a 15 minutos Perfecto Vamos a llevar al horno A 180 grados Durante 10 minuticos Y ya venimos Ya salieron del horno Nuestras galletas Miren qué belleza Han quedado Son una cuchura Y huelen increíble Hubo algo que no te pregunté Aproximadamente ¿Cuántas calorías Tiene una galleta De este tamaño Y con estos ingredientes? De 80 a 90 calorías O sea, súper saludables Son de verdad Que está súper bien Y aparte Está elaborada Con ingredientes Que van a nutrir Nuestro cuerpo Así que bueno Llegó un momento Demasiado importante De este video Mi momento favorito Vamos a probarla La verdad es que todavía Están un poquito calientes Pero bueno Vamos a probarla A ver cómo quedaron Miren, miren O sea, de verdad Quiero que vean esto Súper suavecita Tiene una amiga Muy, muy rica Se ve Así que vamos a probar Muy rico Está demasiado buena Demasiado buena Se siente la masa Grumosita Me imagino que es por La harina de avena Y la harina de almendras La verdad En ciertas preparaciones Como por ejemplo En la torta de zanahoria Se utiliza la harina de almendras Para darle más esponjosidad Y que la miga Quede como se ve acá Y aparte De dar un sabor increíble También les brinda Una textura Muy rica Como esta que vemos En esta galleta Así que Los invito a preparar Esta receta Muy rica De verdad que sí Y saludable Si te gustó Dale like No olvides suscribirte En mi canal Y abajo Están los links De nuestras redes sociales Ella es Suntriari Y yo Salome Cocina En Instagram Así que Síguenos por allá también Para que no te pierdas Ninguno de los tips Que compartimos a diario Nos vemos Hasta luego Chao Chau Chau Chau